bienvenido colega al canal del nota siéntate acóplate y ponte cómodo ya sabes que esta es tu casa tenemos vídeo hoy un pique pero un pique bueno bueno que os va a sorprender a ver quién gana de estos dos o andrew o samson vamos a ello pero antes recuerda suscribirte porque el canal del nota mola y no lo digo yo lo dice nota muy buenas mi gente hoy vamos a hacer una comparativa de la leche con samson dauda y andrew jacket tenemos la versión por un lado de samson dauda del arnold classic y por otro del actual texas pro de andrew jacket entonces bueno vamos a ver que samson dauda ha podido tener un poquito más de margen de tiempo si entonces traerá mejoras seguramente veremos a ver qué es lo que pasa en el mister olympia no podemos asegurar nada pero mientras vamos a analizarlo pose por pose a ver qué es lo que sale de aquí primeramente que podemos sacar en claro aquí de un físico y de otro a ver samson dauda tiene unas formas a ver no vamos a decir formas mejor dicho un contorno también agraciado más agraciado sobre todo en las piernas en la cintura y en los dorsales en esta pose se le ve mejor contorno a ver el contorno aquí hay que explicarlo todo vale esto quiero decir que estas formas se ven más bonitas que las de andrew por ejemplo aquí en los oblicuos en andrew no se le ven tan bonitos no de hecho yo elegiría hacer un vacuum como lo está haciendo ahí samson los brazos por ejemplo si los contornos de andrew son más bonitos pero es lo único que tiene más en cuestión de contorno ahora vamos a la profundidad de los cortes y la profundidad de los cortes aquí andrew si gana tanto en brazos abdomen piernas lo que pasa que en las piernas tampoco es que tenga una clara ventaja porque samson dauda en las piernas creo que para mí es superior a andrew aparte que una cosa que dije en el vídeo pasado y que todavía creo que no se ha entendido una cosa es la forma de los gemelos que sí que la forma de los gemelos es alta sabemos que esta parte del solio pues apenas se le ve no es muy alto como tenía ron y coleman pero os digo la textura la forma de moverse el músculo el que no se haya rajado pues qué es lo que me viene a la cabeza pues que ha utilizado algún producto inflamatorio algún aceite o pues bueno o ácido hialurónico que también se suele utilizar para eso tengo un vídeo por ahí que podéis ver y sabéis más o menos qué es lo que se puede utilizar entonces tengo mis ligeras sospechas si por supuesto porque en campeonatos diferentes y de eso podéis ver el vídeo anterior pues se ha presentado con formas algo diferentes vale luego que podemos ver también aquí que una pose de doble bíceps es bastante completa la de ambos y es difícil elegir a mí andrew como pack completo lo veo superior en cuestión de punto de piel y de cierta profundidad pero la estética aquí de samsung es realmente buena aunque no tenga tanto corte tanta definición entonces que podría yo decir de esta pose que cada uno con atributos diferentes yo le pondría a cada uno un empate precisamente por lo que acabo de decir porque es que son dos físicos que muestran cosas diferentes y quizás por el condicionamiento o por la profundidad de algunos cortes como digo se lo podría dar a andrew pero en sí le veo un pack general muy completo a los dos entonces continuamos con la siguiente pose a ver qué podemos sacar en claro y por ejemplo aquí ya en expansión dorsal si podemos tener más claro vencedor yo en esta en esta pose si lo veo más claro que se la puedo dar a andrew jacket y os voy a decir el por qué las piernas sigo diciendo que las piernas para mí de samsung son superiores a pesar de que bueno no tiene esa extra de profundidad pero aquí muestra bien esa profundidad y esa separación mayor separación andrew jacket y en la parte de arriba es realmente superior es que le da con por por todos lados le gana el abdomen le gana en pecho le gana en brazo le gana en dorsal no hay que decir y le gana en punto y en condición por eso ve una pose muy clara a pesar de que las piernas sean discutidas sí pero el resto de atributos y resto de músculos para mí es superior andrew jacket por lo tanto yo esta pose se la daría a andrew si contamos y si vamos a la siguiente pose veremos a ver la verdad que está buenísima y en el 6 es si hay opiniones dispares porque porque el 6 es aquí es complicada una pose muy muy complicada sobre todo para andrew andrew tiene un muy buen pectoral que que es lo que sucede que tiene un pectoral como he dicho abombado por algunas partes por el medio no tanto entonces no se le ve tan homogéneo como lo que es el pectoral de samsung aquí el brazo de samsung muy bueno y sobre todo la pierna de samsung la pierna de samsung de perfil es bastante superior a la de andrew pero el glúteo de andrew y no me cansaré decirlo es bastante feo de perfil es demasiado largo y no no me gusta nada estéticamente aparte que esto en la categoría open y este tema de posing es muy vamos a decir imperdonable a pesar de que andrew tiene mejor corte aquí en el pectoral tiene un relieve superior unas inserciones también superiores y una mayor separación de brazos pero el pack general que veo yo en esta pose de perfil digo aunque tenga menos punto lo que enseña lo enseña mejor que andrew por lo tanto si veo que puede hacerle frente a andrew jacket entonces ya estaríamos hablando de dos poses a dos porque ya tenemos un empate una pose de andrew y otra pose de samsung y para recapitular más en esta pose isquios samsung glúteos samsung gemelos samsung luego en el tema de brazos y tal hay jacket incluso hombro jacket pero lo que es el pecho y la pose en sí donde yo le veo una mayor amplitud aquí a samsung porque él está levantando excesivamente el hombro y se le está comiendo mucho el pectoral con lo cual no es una pose de caja torácica y luego este fallo de aquí que es para la categoría open muy imperdonable si nos vamos a la pose de espaldas aquí ya se pone la cosa muy bien y si no hay duda aquí samsung aunque tenga una pierna muy bonita que la tiene tiene una forma como digo esta forma de samsung es maravillosa con un glúteo también bonito no tiene el punto ese tal pero tampoco andrew o sea no creas tú que andrew viene aquí al límite del punto incluso en la espalda baja que es un punto débil de los dos pues ya vemos y fijaos en esta forma otra vez en el gemelo que es una forma rara que no me cuadra esta forma lo vuelvo a decir tiene ese aspecto gomoso que no me gusta no es porque esté elevado ni tenga el gemelo así ni nada de eso lo vuelvo a repetir que es que hay que explicarlo todo muy bien bueno la espalda superior sin ninguna duda aquí superior andrew y en más fijaros que tiene aquí una cosa extraña ahí la han mordido o han hecho algo ahí madre mía qué cosa más rara sale ahí o será cosa del vídeo no tengo ni idea pero no lo veo luego en la expansión lo veremos a ver qué pasa bueno hombros brazos espalda y piernas le puede ganar un poco pues si samsung pero la condición formas todo estética incluso tamaño aquí se la doy andrew pero fue pero de cabeza entonces ya estaríamos dos poses a tres para andrew si pasamos a la siguiente vamos a ver qué nos toca porque es que vaya vaya lo que ha ganado andrew o sea me está quedando flipado incluso al lado de samsung dauda que yo creo que este misterio limpias como no haya traído mejoras lo va a pasar jodido lo va a pasar difícil y aquí es que bueno no hay tu tía yo no es que no hay tu tía que pasada las mejoras que ha traído este hombre ha traído unas mejoras en la espalda wow impresionantes me sigue pasando un poco ortopédicamente pero es que esto esto es está fuera de toda duda que bueno que le da un repasito a samsung pero de los grandes la parte de atrás de las piernas si es un poquito a la de samsung lo que pasa que no creas que es tampoco muy superior porque samson las inserciones y el relieve que tiene no es tanto sobre todo es la forma bonita pero esta posee es que no no sin ninguna duda ya tendríamos 4 a 2 que no esto esa espalda esa espalda es brutal brutal una expansión de espalda buenísima señores me ha gustado muchísimo las mejoras que ha traído andrew ahora vamos a ver esa pedazo de pose de tríceps vaya pose lo que pasa que es que aquí no me terminan de terminar bien las poses ni samsung ni andrew andrew tiene un tríceps que es muy parecido al de ronnie coleman el tipo herradura lo que pasa tiene un poquito más de bombeo la parte medial es fina la pose es muy bonita la inserción del hombro también es muy buena lo podemos ver aquí en la parte de la cintura ahora cuando saque aire pues todavía mejor las piernas aquí se le ve bien aquí a samsung se le ve más forzado porque si nos fijamos bien esta forma así un poquito dobladilla como que no y luego el tríceps es grandote pero es poco definido la pierna de perfil está bien incluso yo diría que mejor que la de jacket en el perfil y esta pose pues pues que se la tengo que dar a ya que así os lo digo por condición y también por lo que enseña así dice de perfil tríceps a pesar de que ésta no es una pose terminada al cien por cien como lo va a decir ya que una una parte que había dicho en el otro vídeo es que aquí todavía se enseña demasiado el trapecio los músculos están bien enseñarlos pero cuando un músculo se enseña demasiado en una pose que es un poco más estética que nos tiene que enseñar tanto el trapecio por ejemplo el más muscular os diría que sí que tiene que enseñar un poquito más de trapecio en una pose de tríceps donde se busca también una estética y una estética como digo yo siempre en mis clases de boxing casi siempre una uve esto es lo que más se busca por eso el que saques un poquito el trapecio se debe también a las rotaciones de los hombros pero bueno eso son cosas aparte lo dicho aquí no tengo tampoco dudas y yo le pondría cinco poses de andrew a dos de samson por ahora que le está dando chica paliza andrew a samson y es que la verdad es que la pose de tríceps le queda bastante mejor aunque no esté terminada el año pasado ya lo cambió pero bueno y otra en la que tengo que decir que samson a pesar de que tiene una diástasis y que no tiene pues tanta profundidad como jacket pero es que no tiene el abdomen de ya que no 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 puede competir contra una de las mejores parrillas abdominales que hay es una salvajada aunque haga el oblicuo aunque haga lo que sea no puede competir contra esto es una bestialidad y eso que comenté en el vídeo que es que también me lo dicen mucho en los comentarios que has dicho has criticado la parte del abdomen de andrew sigo diciendo que es una de las mejores partes abdominales que tenemos no pero que antes obviamente y eso se va viendo también conforme el tamaño va subiendo cuanto más tamaño tienes hay algunos músculos que no tienen tanta profundidad entre ellos el abdomen ha perdido un poquito de profundidad sí un poquito que no estoy criticando ni mucho menos estoy analizando yo analizo veo y os comento las cosas que que más o menos voy viendo la evolución y las cosas que se presentan los campeonatos como esta entonces yo de andrew tenéis el vídeo anterior en el que en esa evolución antes tenía un poquito más de profundidad y no significa que ahora no tenga profundidad sino que tiene un poquito menos ya está vale si pasamos ya a la pose de más muscular aquí si os diría que bueno espérate que íbamos cinco poses a dos no pues le tenemos que sumar otras seis poses tío seis poses a dos o sea un menudo destrozo tío menudo destrozo le está haciendo andrew a samsung pero aquí ya no tanto aquí ya os digo que esta pose de andrew no le conviene en absoluto porque os voy a decir el por qué porque es alguien que no está aprovechando de los mejores puntos que tiene que es tanto el brazo el brazo aquí se le ve muchísimo peor que a samsung incluso samsung se le ve ahí con cierta separación y muy buen hombro incluso con un empaque superior parece que estuviese más grande samsung y eso que andrew es un poquito más alto samsung anda por el 180 y andrew por 185 187 creo por ahí más o menos que es un poquito más grande por eso os comento yo esta pose de más muscular no la veo todavía de andrew y es lo que le falla aparte que siempre lo hemos dicho no y a mí me da me da rabia que en el interior de los muslos el sartorio no se le señale aquí por ejemplo a samsung sí y como os comento a mí este más muscular aunque tenga peor condición aunque tenga esta diástasis creo que me enseña más que andrew aquí andrew no es la mejor pose de andrew desde luego y aquí por fin le podemos dar un punto a samsung dauda porque joder macho andrew le ha dado pero le ha dado de lleno y si aunque haga variaciones aquí andrew no no me convence ninguna de sus variaciones porque creo que no están terminadas y que vamos a samsung el más muscular se le ve un poquito mejor y bueno espero que os haya molado el vídeo ya sabéis suscribiros esas cosas que me ayudáis a que siga haciendo vídeos venga nos vemos en el siguiente un abrazo y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo